Hijo de nube y de los duendos Eres del arroyo y de los andes Entre la lluvia, entre arroyo Hijo de nube, me ama todo Mis hermanitos son el granizo El duro hielo es la escarcha Las estrellitas, las lagunitas El mazo río son valientes El mazo de arpanito de astas Con sus cintos de interés y de estrellas Te canta Hugo Rao Vena Y el gran príncipe de enga Y llega a ser la palma de vecina ¡Claro que sí, caroña! 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 ¡Gracias! 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 Y donde están mis compañeras artistas Ahí están las chicas Yeye de Angas Eso Ahora te voy a cantar a ti Batida ¡Aguien se viene! ¡Me dueño, no me sin querer a ti! ¡Apuntos y bombarde! ¡Se ha terminado tu vida y mis esperanzas! ¡Solamente necesitas tu izquierda! ¡Se ha terminado tu vida y mis esperanzas! ¡Solamente necesitas tu izquierda! ¡Aguien se viene! ¡Ayer te vi de bonía! ¡Y de nuevo quince quererte con toda mi alma! ¡Y ahora cómo me pagas tú más vida, Ophelia Mota! ¡Con ese chancho que estás pagando más! ¡Epa! ¡Epa! ¡Tú seguirás! Y aquí es tu camino, tú estás a tu amor Gracias mamás por tus enseñanzas Soy ángel hombre que me arrojó un bechazo Gracias mamás por tus enseñanzas Soy ángel hombre que me arrojó un bechazo Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora busco amor nuevo Inventar a un bechazo el bechazo Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora busco amor nuevo Y me quiera el bechazo el bechazo ¡Vamos! ¡Eso es más! ¡Hmc! ¡Vamos! Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora busco amor nuevo Inventar a un bechazo el 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 bech Quiero tu cariño, porque tú me has presionado. Ahora busco amor pleno, y me gira con mi alma. Gracias.